Gracias, presidente. Diputados, diputadas, buenos días a todo el mundo, buenos días también al público que nos acompaña, entre los que hoy no vemos a clásicos de este palco, como la señora Burrás, el señor Sindic, el señor expresidente Artur Mas. Quizás es porque hoy celebramos, justo hoy que los Puyol vuelven a ir a un juzgado a declarar, celebramos el segundo acto de este pleno propuesto por Ciudadanos para luchar contra la corrupción y las malas prácticas en el ejercicio de la función pública. En el anterior debate, mi compañera Lorena Roldán hizo un relato estupendo de lo que fue y lo que está siendo la corrupción en Cataluña, partiendo de un hecho que yo creo que es recordado por todos los que hemos seguido la política catalana. Aquella frase que el expresidente Maragall dirigía a la bancada de Convergencia diciéndole «ustedes tienen un problema que se llama 3%» y en aquel momento la verdad que los análisis vinieron en lo que era Convergencia, lo que fue la trama del 3%, pero yo creo que hay algo que es muy relevante porque cuando el señor Maragall sentenció con aquella frase al momento la retiró, retiró la acusación de forma inmediata. Yo creo que esto hace pensar que en Cataluña no había nadie dispuesto a luchar de forma real contra la corrupción, porque la realidad es que los dos partidos que han gobernado Cataluña, los dos partidos que han gobernado Cataluña se repartían el saqueo de las instituciones, mientras unos nos saqueaban de la Generalitat, otros nos saqueaban desde los ayuntamientos. Y créanme que sé lo que le digo porque, como vecino de Santa Coloma, epicentro del caso Pretoria, he visto muy bien lo que significaba la corrupción. Con lo cual, en esta lógica de no hacerse daño, los partidos funcionaban como un cártel, que se repartían los territorios y las instituciones. Y aquí me refiero tanto al PSOE de los seres en Andalucía, como al Partido Popular de las Gultes, como a la Convergencia del 3%. En los años en los que Peña Freta, La Vedra, Puyol o el conseguidor socialista Luigi eran diputados de este Parlamento, yo creo que daban más miedo los pasillos de este Parlamento que el Chicago de los años 20. Pero lo lamentable es que muchas de estas prácticas siguen vivas. Lo vimos en datos que arrojaba la propia vicepresidenta, referentes al último barómetro de la oficina antifraude, donde más de un 72% de los casaranes consideran que en Cataluña hay bastante o mucha corrupción. Unos datos que daba la vicepresidenta como si se refiriesen a terceros, como si no fuese con ellos, ignorando que, precisamente, estos datos han aumentado durante los años de su Gobierno. Y, miren, la verdad es que consideramos que tenemos que tomar medidas reales para luchar contra la corrupción, porque hoy les podríamos decir, parafraseando a Maragall, que ustedes siguen teniendo un problema que se llama 3%, porque, por mucho que le cambien el nombre a su partido, ustedes rechazan que esta Administración se persone contra las causas abiertas. Ustedes siguen teniendo un problema con la corrupción cuando vemos casos como el de Laura Borràs y el Instituto de las Yetras Catalanas. Esa señora que nos mandaba a leer el Quijote, hoy desde aquí le decimos que mejor que ella se lea el Código Penal, porque le va a hacer falta. Ustedes tienen un problema con todos los escándalos que aparecen por el robo de datos personales. Tienen ustedes un problema cuando mantienen y protegen a un síndic investigado por corrupción. Tienen un problema cuando hay sentencias que dicen que ustedes han malvechado fondos públicos para dar un golpe de Estado. Ustedes tienen un problema con el despilfarro del dinero público, como hemos podido ver en estos presupuestos. Ustedes también tienen un problema con la doble investigación del señor Gerard Figueras. Ustedes también tienen un problema, como hemos podido ver, a raíz de lo que se va descubriendo en esa investigación, cuando se llaman entre ustedes para colocar a alguien por todo lo que sabía. Y Esquerra Republicana, que el otro día salía aquí, ¿verdad, señor Bosch?, como si esto no fuese con ustedes, también tiene un problema, porque también forma parte de este Gobierno y porque es el partido con más investigados sentados en su escaño en esta Cámara. Ustedes, en definitiva, siguen teniendo un problema con la corrupción, pero yo creo que el problema de verdad lo tienen los catalanes con su Gobierno. Y ante tanto problema, permítanme que hoy vengamos a plantear algunas soluciones. Ante tanto problema, permítanme que hoy vayamos a la propuesta. Desde Ciudadanos hemos propuesto este pleno de lucha contra la corrupción y, además, hemos presentado diez propuestas de resolución con más de sesenta acuerdos, entre los que solicitamos, por ejemplo, que se suprima el privilegio de los aforamientos, que se agilicen mecanismos que permitan proteger a los denunciantes de la corrupción, que se refuercen los mecanismos para perseguir la financiación ilegal de los partidos, reformas integrales de la Administración para revisar los procesos internos, para acabar con el enchufismo, para poder fiscalizar de forma correcta las subvenciones, mejoras en la transparencia, porque la transparencia es uno de los mejores antídotos contra la corrupción. Y, finalmente, que los investigados por corrupción dejen su escaño y se vayan a su casa. Igual que se tiene que ir a su casa también el síndico investigado por corrupción, para el que también presentamos una propuesta de resolución en este sentido. Propuestas que hacemos, se lo digo con honestidad, con poca esperanza de que ustedes nos las voten a favor, pero sí que con todo el empuje y con todas las ganas de mostrar a los catalanes que hay un camino, que hay una vía diferente a la que ustedes nos han mostrado hasta ahora. Porque, miren, nosotros no tenemos ninguna esperanza que ustedes, que en sus leyes de transitoriedad pedían escoger a los jueces a dedo, ahora vayan a apostar por suprimir el privilegio de los aforamientos, ni que ustedes ahora vayan a apostar decididamente por la transparencia cuando nos bloquean constantemente todas las comparecencias que pedimos cuando hay investigados de corrupción que tienen cargos en este Gobierno y les pedimos que vengan a dar la cara. Tampoco creemos que ustedes reduzcan ni los enchufados, ni el despilfarro, ni todos los chiringuitos, porque es su única forma de mantenerse en el poder. Y tampoco creemos que ustedes vayan a pedir que los investigados se vayan a su casa cuando hoy va a haber investigados votando desde estos escaños y cuando ustedes ya han ido más allá. Ya no es que los investigados se vayan a su casa. Ya es que mantienen hasta los inhabilitados sentados en este Parlamento. Y, miren, y seguro que si hoy votan algo a favor lo que harán es no cumplirlo, como hicimos cuando presentamos la moción anticorrupción hace ya unos meses, en los que este Parlamento dijo que ustedes se personasen en los casos de corrupción que habían afectado al patrimonio público y después nos decían en el informe de cumplimiento que no lo iban a hacer. Yo creo que es vergonzoso que los catalanes vean cómo ustedes no utilizan recursos públicos para perseguir a los corruptos, pero en cambio sí que tengan que ver cómo ustedes pagan la defensa jurídica del señor Torra por sus actos con el apoyo del Partido Socialista. Yo creo que eso es vergonzoso. Sobre las propuestas del resto de grupos observamos algunas líneas de acuerdo, principalmente con el resto de partidos de la oposición y sobre las que presentan ustedes, pues qué les vamos a decir. Por un lado, que está muy bien que las presenten ahora, pero aplíquenlas, que para algo son el Gobierno. Y por el otro, creo que son medidas superfluas, un ejemplo práctico. Miren, esto es como si se les gripa el motor del coche y ustedes pintan la carrocería. Seguramente el coche luzca más bonito, pero seguirá sin funcionar. Por eso les pedimos, voten las propuestas de Ciudadanos para que de verdad el coche arranque y para que de verdad podamos limpiar la corrupción de las instituciones de Cataluña. Nosotros, como le he dicho, presentamos diez propuestas de resolución con más de 60 acuerdos, pero debo reconocerles y acabar con el reconocimiento que la mejor medida contra la corrupción la han propuesto de forma reciente desde este Gobierno. El señor Torra ha anunciado que próximamente habrá elecciones en Cataluña. Y yo creo que la mejor medida que podemos ofrecer a los catalanes para luchar contra la corrupción es mandarle a ustedes a la oposición, como hicimos con el Partido Socialista de los Eres en Andalucía. Yo creo que si somos capaces de cambiar su Gobierno, entre lo que canten todos los que ya no tendrán para enchufar y que podamos aplicar las medidas de regeneración como las que proponemos hoy, que propone Ciudadanos, realmente estaremos en el camino correcto para regenerar nuestras instituciones, para perseguir la diligencia y la transparencia que merece el ejercicio público. Y hasta ese momento seguiremos trabajando. Más allá de los discursos, el panel luminoso dirá hoy quién está decidido a luchar contra la corrupción y quién quiere seguir tapándola. Muchas gracias. Señor Orovich, usted nos acusa de corrupción moral y nos dice que no somos humanos por la posición que nosotros hemos tomado referente a esos delincuentes condenados por sedición y por malversación. Si usted, en el primer mandamiento del separatismo, que es deshumanizar al adversario, nos lo va a seguir haciendo por eso, continúa haciéndolo porque nosotros no vamos a rendir pleitesía a estos delincuentes condenados. Gracias. 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 Gracias.